Escoco, Eduardo Luis, Gallardo, Rodolfo Gustavo, Peretti de Gallardo, Nora, Morini, Miguel Ángel, Almada, Elvio Alberto, Mesagli, Osvaldo Raúl, Liguaki, Oscar Ventura, Paez, Néstor Charmides, Barberis, María Ester, Chiavarini, Víctor Hugo, Boscarol, José Luis, Croseto, Víctor Miguel, Montali, Roberto, Rossetti, Marta del Carmen, Zunino, Enzo, Broca de Zunino, María Susana, Gallardo, José, Ballarino, Carlos Alberto, Testa, María Ana, Alonso, Severino, Casol, Raúl Antonio, Cariñano, Daniel, Verdiel, José Enrique, Carranza, Adriana María, Carranza, Cecilia María, Dureto, Jorge Luis, Pasamonte, César Tomás, Barberis, Elena Cristina, Testa, Aníbal, Terraf, Isabel, Patrignani, Carlos, Batelli, Lafuente, Susana, Vie, Peretti, Víctor, Paulín, Osvaldo, Devalis de Paulín, Graciela. Presentes, ahora y siempre. El 19 de marzo de 1976, el 19 de marzo de 1976, tenía 25 años. Yo venía desarrollando una actividad política. Una noche muy fría, a las 11 de la noche, el 29 de junio de 1977, un año y medio después del golpe. El día que ellos lo secuestran fue el 12 de mayo de 1976, en horas de la madrugada, entre las 2 y las 3 de la mañana, en un operativo realizado por un grupo de tareas que venían de La Perla. Me entienden ese día, sí. El motivo era que yo estaba diciendo realmente actividad política. Víctor, en ese momento estaba haciendo servicio militar obligatorio en Córdoba, se había recibido de abogado, pero en esa época era obligatorio el servicio militar y, bueno, después de recibirse de abogado tuvo que presentarse y, como él era abogado, se retiraba del cuartel y, en esos momentos, estaba viviendo en una pensión porque, en realidad, él sabía que en algún momento lo iban a buscar. Entonces pensó que en esa pensión podía estar un poco más protegido. Pero no, lo buscaron a él, lo levantaron, estaban todos durmiendo ya, los golpearon a todos, se lo llevaron a él en pijama descalzo, quedaron sus mocasines, típicos propios de la época, sus anteojos rotos, al lado de la mesita de luz. Así lo encontramos a la semana siguiente, cuando fuimos a Córdoba, a retirar sus cosas. La casa estaba por calle Cabrera, al lado del Club El Saibo, Cabrera 2454, es la dirección exacta, y, bueno, la casa estaba revuelta, había libros tirados, había, se notaba la presencia de la gente que había estado esa noche, y lo primero fue tratar de resguardar a Martín, que era el único hijo de ellos, porque lo habían dejado. O sea, a una cuadra de ese domicilio vivían unas tías, unas tías hermanas de mi papá, y a esas horas 3 de la mañana le tocan el timbre, y, bueno, ellas eran mujeres grandes, se cambian, hacía frío, y abren la puerta, preguntan quién es quién es, y Martín les dice yo, yo, y cuando abren la puerta estaba él con un bolsito en la puerta. Yo recuerdo fundamentalmente de ese día, es la forma en que me lo comunica mi papá, y el ir al lugar del hecho, digamos. Los compañeros del trabajo, varias veces a mi familia que me hubieran detenido, recurren a la jefatura local a preguntar si yo estaba ahí, le niegan que yo estuviera detenido en esa dependencia, y a las 9 de la noche aproximadamente, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, sin decirme el motivo por la detención ni nada, me suben a un patrullero y me llevan a las D2 de inteligencia, y nos llevan a la D2, era justo en los días previos al golpe, así que habían, se había desatado una gran cantidad de redadas y con todos los, en base a la información que tenían, iban tratando de tener gente dirigente. Esos 20 días, por supuesto que fueron 20 días de constante interrogatorio y demás abusos, me llevan a la UP1 del barrio Somatín, que realmente, como uno se siente con... en cambio de pedir la libertad, estando en la D2, uno pedió que lo llevaran a la cárcel para que realmente se acabaran las torturas, todo lo que realmente sufrigen en esos centros clandestinos de detención, ¿no? El poder militar se fue haciendo cargo del manejo de la cárcel, y ahí sí se desató una situación completamente distinta, que a nosotros nos asombraba porque no creíamos capaz que ocurrían cosas así. O sea que, por ejemplo, ese primer tanto de compañeros que se sacan de la cárcel, los matan. Y dijimos, bueno, esa era la última. Y a los 15 días volvían a la guardia a sacar gente y mataban, entonces ellos mataron a mi hermana. Y tuvimos que hacernos la idea rápidamente de que la situación era más grave de lo que nosotros, no nos imaginábamos. ¿Cómo será de terrorífica la cárcel que ya nos sacaron el nombre y solamente nos llamaban con un número? Yo era el 1200. Entonces, no, yo no tomaba conciencia de la dimensión de lo que iba a ser el terrorismo de Estado. Pues si bien había habido dictaduras en la Argentina, nunca alcanzaron la atrocidad de esta, ¿no? Hasta se sabía que podía haber campos clandestinos, ilegales, donde estaban los militantes, pero nunca pensábamos que iba a ser tan horroroso, que la represión iba a ser tan terrible, ¿no? Que implicaba precisamente el secuestro, la tortura, el fusilamiento y que incluía la desaparición de los cuerpos, porque nosotros nunca tuvimos los cuerpos de ellos. Justo hoy, por eso también estoy un poco emocionada, hoy mi hermano cumpliría un 23 de marzo 65 años, perdón, 66 años. O sea que me robaron más de 42 años, ¿no?, de poder estar con él, de compartir mi vida, compartir mis sueños también, porque él me marcó para toda la vida, obviamente. Y no solamente se percibió a que estuviera en Montonero o a que estuviera en el ERP, por nombrar a las dos organizaciones más numerosas, ¿no?, sino que se percibió a todo el que potencialmente podía ser peligroso por sus ideas. Y obviamente, si bien hablo de mi hermano y su historia, yo digo siempre que mi hermano formó parte de una generación, de un colectivo que vivió en una época muy especial, que vivieron en una época muy especial, que decir que si bien cometieron errores, equivocaciones, obviamente, que eran unos utópicos solamente porque pusieron el cuerpo y dieron la vida por conseguir más derechos. Entonces, aquellas luchas se trasladan a la actualidad y hemos reconstruido permanentemente con idas, con vueltas, como familiares, como hijos, como este presente, tratando de que aquellas luchas vuelvan a estar hoy presentes, ¿no?, porque los traemos al presente permanentemente y eso es, ¿no?, lo que es el mensaje más positivo, ¿no?, de toda esta tragedia. Del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, la Argentina sufrió el genocidio más grande de su historia. En esos 2.818 días que duró el golpe militar, la inflación acumulada fue del 517.000%. Entre otros números, se cerraron 20.000 fábricas y se abrieron 340 centros clandestinos de detención. En esos centros clandestinos de detención se secuestró, se mantuvo en cautiverio, se torturó, se asesinó y se desapareció a 30.000 personas. Además, se robaron más de 400 bebés. Se han recuperado 128. Aún faltan más de 300.000. A 43 años del más sanguinario de los golpes cívico-esclesiásticos militares que sufrió nuestro país, memoria, verdad y justicia. Nunca más un gobierno militar. No. 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 No.